A propósito de lo sucedido con Vox en Castilla y León, vamos con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, de Vox, en relativo al aborto y a aquello de que las madres, antes de decidir abortar, escuchen el latido del corazón de su bebé y vean una radiografía en 4D de lo que tienen dentro, de que realmente lo que tienen dentro es un niño y no un tumor ni nada parecido, se está montando un gran escándalo. Mucha gente cree que es para despistar, yo creo que es uno más de los muchos ataques que recibimos por parte del globalismo en esta sociedad. Ahora esos ataques se han recrudecido y es que vienen gordos por todas partes. El aborto para mí es uno de los temas más fundamentales de esta sociedad porque no deja de ser, bajo mi punto de vista, el asesinato del no nacido. Uno de los crímenes más odiosos que pueda haber. Pero bueno, fuera parte de eso, ya sabéis que se ha montado un gran escándalo y tal y cual. Y ha habido dos reacciones que me han llamado mucho la atención. Os dejaré en la descripción del vídeo los enlaces a esas reacciones porque no los puedo poner por el tema de derechos de autor. Una es la de Carlos Herrera y otra es la de Federico Jiménez Losantos. Los dos, cada uno a su forma, lo que hacen es atacar al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Gallardo de Vox, que bueno, será lo que sea, pero en este caso yo le doy la razón, aunque me parece una medida muy tímida. Lo que hacen es atacar por tomar esa decisión. Bueno, le atacan, lógicamente, es mucho más duro en su ataque Federico Jiménez Losantos que Carlos Herrera. Pero lo que quería comentar es que al final personajes como Carlos Herrera, Federico Jiménez Losantos, Vicente Vallés o Ana Rosa Quintana, que muchos se ensalzan por sus posiciones críticas con el gobierno, a mí con todo lo que ha pasado en estos cuatro años me resulta más una representación teatral. O sea, yo creo que hay una representación teatral tanto a nivel político como a nivel mediático. Es decir, se traslada del nivel político al nivel mediático. ¿En qué sentido? Bueno, en que hay una parte de la sociedad española que tiene una ideología determinada que no tiene medios de comunicación a los que agarrarse. Entonces, lo que yo creo que hacen esos cuatro, sobre todo Federico Jiménez Losantos y Carlos Herrera, es interpretar un papel para ganarse a esa parte de la población, para ganar entre sus seguidores, entre sus espectadores, entre sus oyentes, a esa parte de la población. En el caso de Telecinco y de Vicente Vallés, o sea, de Ana Rosa Quintana en Telecinco y Vicente Vallés en Antena 3, eso ha sido el gato que ha saltado. No es más que una representación, perdonad, que viene aquí al ataque, que quiere jugar. No es más que una representación absoluta, puesto que son medios de comunicación absolutamente, totalmente vendidos a los discursos globalistas. Es decir, ellos también quieren recurrir a una parte, quieren tener como público una parte de la población y lo hacen a través de Vicente Vallés y de Ana Rosa Quintana. Porque al final, en lo gordo, en lo realmente importante, si os dais cuenta, estos cuatro lo que se han plegado es a las normas del gobierno o a lo indicado por parte del gobierno, tanto a nivel del brebaje como a nivel de ahora mismo de lo del aborto, y no se salen del guión bajo excusas más que peregrinas. Una que es que lo de Gallardo es para despistar y cosas de estas. Esta es para mí la verdadera lección que podemos sacar de la farsemia que estamos viviendo, que los que nos tenían engañados con asuntos varios, en este sentido, en el tema ideológico y tal, están quedando realmente retratados con todo lo que está sucediendo alrededor de esto que lleva pasando en estos tres años. Al final no deja de ser más que un mero teatro que otorga o que da beneficios a los que lo interpretan, nada más. Y gracias a la farsemia nos estamos encontrando con que por fin podemos quitar las caretas a mucha gente. Es muy difícil y sobre todo ha resultado muy difícil hasta ahora posicionarse en el lado que muchos nos hemos posicionado con este cuento criminal que se ha vivido. Es muy complicado. Lo más fácil habría sido seguir el guión establecido. Y cuando hay dinero público, subvenciones en juego, no ya subvenciones a nivel de gobierno central, sino subvenciones a nivel de gobiernos autonómicos, en función a qué partido esté en cada autonomía, pues a la hora de la verdad no se sale de lo que es la línea marcada ni del relato marcado a nivel oficial. Valentía sería denunciar lo que está pasando, las vidas que se están perdiendo y las atrocidades que se están cometiendo. Esa sería valentía. Si os dais cuenta, a la hora de la verdad de valentía, nada. Es más importante la pasta que los principios. Una pena.